Juntos a nosotros hace tiempo que no venía Sin Filtro, ¿no, Pasita? Lo han visto en algunas noches por ahí. Destacado asesor político, políticos nacionales e internacionales, políticos caribeños también. Juntos a nosotros, amigos de Sin Filtro, Javier Pérez. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Hola Gonzalo, muy buenas noches. Buenas noches, sí, muy feliz de estar de vuelta hace tiempo que no veníamos, así que muy contento por eso. Oye, yo quiero empezar con, aparte de saludar a las mamás que nuestras queridas madres. Quiero saludar también a Alejandro Tavilo, gran triunfo de un hombre de esfuerzo. Un hombre de esfuerzo como Alejandro Tavilo, que no nació en la cuna de oro, que nunca fue rico, que nunca fue millonario y que a punta de esfuerzo ha logrado lo que ha logrado para el deporte chileno. Con mucho respeto para quienes padecen el cáncer, que es una enfermedad terrible, yo quiero hablar del cáncer del Ministerio Público, de la fiscal Jimena Chong. Fiscal Chong, usted por tercera vez, tercera vez, ha pedido el aplazamiento del juicio en contra del Cabo Zamora. Acordémonos del puente de Pío Nono, a quien usted acusó de homicidio frustrado. La nueva fecha que usted ha pedido coincide justamente con la fecha de presentación en contra de Daniel Javier. Fíjese, mire las coincidencias de la vida. Sí, mira, para que las coincidencias... ¡Qué coincidencia! ¿Qué coincidencias de la fecha de presentación en contra del Cabo Zamora? Tres años y medio. Y ha perdido tres veces aplazar el juicio. Y si probablemente no le dan el aplazamiento, otro fiscal va a asumir su pega, porque usted no fue capaz de comprobar en lo más mínimo lo que usted acusó respecto al carabinero Zamora. Una vez más, fiscal Chong, usted está demostrando que es el cáncer más grande y que existe en el Ministerio Público. Y una vez más, por su incapacidad y su sobreideologización y su persecución a carabinero, nuevamente va a quedar desacreditada porque usted es de lo más malo que tiene la justicia chilena. Ahí está Javier Pérez junto a nosotros. Fue uno de los líderes el primero de mayo en la marcha de la CUP. Está ahora todos los días siguientes, el 2 de mayo, sirviendo, ah no, el 1 de mayo, sirviendo el caldillo de Congrio. Fue interpelado ahí afuera de la moneda. Le habló al en parte amigo del programa, junto a nosotros el destacado Erick Campos. ¿Cómo estás, Erick? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Primera vez que no me palanquea. Muchas gracias. No se me ponga a vista. No, pero no se me... Yo creo que... Oiga. Bueno. O no lo hace con cariño. No, sí, es mutuo. Por supuesto, sumarme a los saludos del Día de la Madre, sobre todo a aquellas madres que siguen buscando a sus hijos, a aquellas madres que incluso han muerto, esperando encontrar a sus hijos detenidos, desaparecidos, no por el régimen militar, querido Contentulio, sino que por la dictadura militar a la cual hoy día en la moneda, o frente a la moneda, todo el mandrilaje patriotero estaba resaltando, por supuesto, el legado del dictador Pinochet, que no es otra cosa que más de 3.000, o sea, perdón, más de 1.000 detenidos desaparecidos. Pero mira, quiero hablar sobre, porque después va a haber seguramente tiempo para este especial del Partido Comunista, entonces voy a tomarme el tiempo para poder hablar sobre el comportamiento y la ética, no de los esforzados, no de los emprendedores que se esfuerzan y se levantan todos los días, sino que de los dueños del gran capital, ¿no? Esa gente tan esforzada, esa gente tan esforzada como Juan Sutil, que le dice a todas esas madres que ayer celebraron el Día de la Madre, todas esas jubiladas madres con cerca de 200.000 pesos, que pueden optar a tener mejores ingresos haciendo o corriendo la edad de jubilación, tanto para hombres y mujeres, o a ese gran capital transnacional, que se colude para la venta del gas hospitalario y para la venta del gas hospitalario, y el otro es el gas, uy, se me fue. Oxígeno. Industrial. 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 Industrial y hospitalario. O la ISAPRE, ¿no? Que no son dueños precisamente de la red de emprendedores de Chile, sino que el gran capital. Entonces, la pregunta es, la pregunta es, primero, una cuestión bien obvia, ¿no? ¿Cuál es la formación ética que se le está dando a los ejecutivos de estas grandes empresas que ganan más de 20 millones de pesos mensuales? ¿Cuánto, cuánto del crecimiento de la inflación este último tiempo, cuánto de lo que creció el valor de las cosas, es producto de la posición preferencial que tienen muchos oligopolios en el mercado chileno? ¿Cuántos se han coludido? Y no sabemos que están coludidos y que hoy día el costo lo terminan pagando las chilenas, los chilenos y los trabajadores. Entonces, yo me pregunto a esta gran clase empresarial de Chile, que intentan ser siempre muy sofisticados, siguen siendo unos empresarios salvajes del siglo XIX. Ahí está, Erick Campos junto a nosotros. Erick, sobre la ISAPE. ¿Cómo? Carlos Cariola votó a favor, ¿o no? A favor. Yo estoy en... Está muy bien, yo estoy en contra de que hayan votado a favor. Luis Cuello también. Ya no vamos a meter en eso. Sigo presentando la... ¿Qué pasa en el imparte? Luis Cuello también. Ya no vamos a meter en eso. Sí, sí. Si entendemos pantalla. Después nos metemos también con Rodrigo Díaz y con Ricardo Rincompo, para que hablemos de todos los casos con Rodrigo Díaz. Muy bien, muy bien. Mira cómo viene preparado. Uy, cómo se viene esto. Ya. Y si fuera poco, vean las que les voy a presentar a continuación. Junto a nosotros el arquitecto, el sensei, el gurú de la arquitectura y el desarrollo urbanístico. Su corazón está ahí, en la Quinta Costa. Falta todavía, para esto falta todavía. Junto a nosotros, Iván Poduje. Gurú, ¿cómo está? Buenas noches. Gonzalo, muchas gracias por invitarme. Un saludo grande a todos los auditores sin filtro. Oiga, que está abrigado. Estoy abrigado. Bueno, es un nuevo chaquetón que me regalaron mi madre, así que tengo que lucirlo en el Día de la Madre. Después te salvo a mi señora también, que es mamá. Quiero hablar, Gonzalo. Quiero hablar de lo siguiente, de la política que está demostrando su luna empatía en este periodo con los dolores y los problemas de los chilenos, ¿cierto? Quiero complementar lo que decía Paz Suárez, de lo que pasó en La Pintana. Pero quiero agregar algunos datos que Paz Suárez quizás no sabe. Estos concejales, estos concejales que rechazaron este DUOC en un sitio de Iriazo que estaba abandonado hace 52 años para ofrecer 2.000 vacantes de gratuidad en una inversión de 16.000 millones que nunca ha tenido, no son cualquier concejale. Y hoy día, te hablo a ti, Ministro Elizalde, a ver si me escucha, porque acá están metidos tus amigos, partiendo por Aguilera. ¿Sabes quiénes son los concejales que rechazaron este proyecto maravilloso? No son cualquier concejale. Está la concejala Scalder Rotten, del PS Chile, socio de la Oseo Reti. Ella es parte de la red de Aguilera, del narcoalcalde Aguilera. Organizó un bingo para un preso por narco. Trabaja hoy día honorarios en el municipio de San Bernardo, que es como podríamos decir con el alcalde White, la sucursal de todo el aguilerismo. Ahí está la socia del Partido Liberal rechazando. También el señor Juan Bustamante, el Partido Comunista de Chile. Muy progresista, ¿cierto? Jodiéndose una inversión que beneficia a 2.000, a 2.000 niños y jóvenes de la Pintana. Y quién es el señor Juan Bustamante, curiosamente exfuncionario honorario del municipio de San Ramón, dirigido por el narcoalcalde Aguilera. Está la concejal Carla Gatica, independiente, que también formaba parte de la red de Aguilera. Y por último, el más impresentable de todos, un señor que se llama Simón Bolívaro. No se le habrá puesto así, porque es chavista o porque es real. Era la competencia. O por el instituto, quizás. Este señor era el partido más indecente que hay en Chile, que se llama Frente Regionalista Verde Social, que fue el vehículo que usó Jaime Mulet para tratar de poner alcalde el narco. Jaimito, ¿me estás escuchando? En la granja, en el bosque, en la Pintana, con tu amigo Duque, que era la mano derecha, te estaferro Aguilera. Sin vergüenza. No alto, otro Duque. No, no. No, 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 otro Duque. Ya. Usted, después, acláreme. Su camarada está bien metido en el fango, así que después hablamos de eso. Saldo los defiende. Quiero decirle lo siguiente. Usted los acusa y él los defiende. Quiero decirle lo siguiente. La alcaldesa Claudia Pizarro, en un reportaje que salió con la tercera, de Fernando Artaza, que desvela la red y el plan de Aguilera en San Ramón para colonizar estas comunas, el día 21, 20 de mayo, muestra que la alcaldesa Claudia Pizarro se opuso y denunció a quienes, al concejal Simón Bolívar, del Frente Regionalista Verde Social, hoy del Partido Radical, para que vea usted, a Scarlett Rojen, la que organiza bingos para los narcos, Scarlett, tus bingos para los narcos, amiga de Alcalde Aguilera, Carla Gatica Independiente y el compañero camarada del PC que también trabajó en San Ramón. Esto es una vergüenza, no solo porque le prohíben a la Comuna de La Pintana tener el único centro de formación técnica que existe, sino porque devela que la red de este narco todavía está presente y tiene como socios a partidos de apruebo de dignidad, como el PDS, nada menos, que tiene a cargo la seguridad del Estado, como el Partido Comunista, que tiene al asesor Juan Andrés Lagos, que no sabemos qué hace, pero está en el Ministerio del Interior y ellos tienen amigos que están parando esto. Es muy importante que la fiscalía investigue, esto se va a saber, y estos concejales que son parte de la red de Aguilera van a tener que dar explicaciones por vetar un proyecto solo porque la alcaldesa Pizarro lo denunció. Sin vergüenzas. De no entender, Iván, la noticia. 2.000 alumnos, oye, Gonzalo, 2.000 jóvenes, este sitio está votado hace 53 años, lleno de basura, y el socialismo democrático se llena la boca con liquidad, y el Partido Comunista, y el Partido Radical, que se golpea en el pecho, rechazan esto por razones políticas. Son una vergüenza y lamento que el Partido Liberal, que muy chico e insignificante será, pero algún mérito tiene, está asociado con esta basofia, realmente lamentable. Ahí está, Iván Puduji, te voy a pedir, Euge, que la tengamos más adelante, esa noticia, porque de verdad, con la crisis educacional, la segregación, lo difícil que es para estas comunas acceder a estos lugares, de verdad que no se lo va a entender. Rodri, ¿tú quieres decir algo? No, yo estoy de acuerdo totalmente con la crítica de Puduji, pero no entiendo por qué mete a mi partido respecto de lo que está diciendo. Yo sé que tu partido es pequeño y casi no se ve, pero es parte de su elito democrático. Entonces tu socio, tu socio Elizalde, que es el padrino de esto, escúchame, te estoy contestando, tu socio Elizalde, que es el padrino de todo esto, que organizó las FIPAS para Guille y votó al presidente Lago, ¿sabes quién organizó las FIPAS a Guille en San Ramón o no? Con el señor Elizalde de la mano, que es tu socio político. ¿Te puedo hacer una crítica constructiva? ¿Sabes quién fue? ¿Te puedo hacer una crítica constructiva? ¿Pero sabes quién fue, Reti? No, no sé. No tengo por qué hacerme cargo. Fue el ministro Elizalde. Iván, ¿te puedo hacer una crítica constructiva? Entonces tú deberías ver los socios con que te asocian. ¿Te puedo hacer una crítica constructiva? Claro, por supuesto. Tú en general como que imputas gratuitamente cosas y mezclas los temas. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con tu crítica. Me parece inaceptable lo que ocurra hoy día, pero lo que ocurrió hoy día fue una negación de concejales determinados. ¿Consejales vinculados al narco Aguilera? Sí, está bien, estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué tengo que hacerme cargo yo de eso? Y por eso tú contaminás el debate. Es como que estemos hablando de desigualdad y yo te digo, Iván, que siempre se ha opuesto a los impuestos. No, no, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que yo no soy socio de ningún partido. Solo quería criticar eso. Yo no soy socio, señor, de ningún partido que ampara narco ni delincuente. No, la política es más compleja que es. Ah, compleja. Sí, por eso estamos como estamos. No, no, porque es más compleja la gobernanza que eso. La zona sur es la zona más castigada por el narco. La UDI me importa un carajo. No, te quiero decir lo siguiente. El Partido Comunista también tiene todo el derecho de ser socio de quien estime pertinente. Ah, mira, mira, qué lindo el criterio. O que sean narcos. No, pues sí son... O que destruyan niños en la zona sur. Listo, me dio claro. Gracias. Ya nos vamos a meter en ese tema. Tengo que presentar al último que me acompaña esta noche. ¿Usted tiene frío? Bueno, ponga sin filtro. Va a ver cómo se va a calentar esto. Tiene, fíjense muchachos, ya tiene más ofertas que Messi, ¿verdad? Cuando hablé con él, mi hijo, tengo hasta cuatro comunas. Así, tengo hasta cuatro. Después bajó a dos. Está decidido. Va. Es el próximo candidato alcalde. Yo no lo voy a decir. Él tampoco lo va a decir ahora, pero ya viene. Estaba en contra Lady Sapre. Su señora votó en contra. Junto a nosotros, el abuelo Pablo Malté. Abuelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias. Oye, quiero reforzar algo que ha estado gravitando acá, ¿no? Que es el tema... Este gobierno prometió, cuando hicieron la campaña, y desde mucho antes, desde que se instalaron en el Congreso particularmente, Jackson, Boric y compañía, prometieron cambiarlo todo. Y, en realidad, venían a cambiarlo todo. A ese largo listado que hizo Francisco Rego, Pancho Rego, de las promesas incumplidas, hay que agregar... Marcharon, por ejemplo, por acabar con el CAE. Claro. Todavía no acaban. Que se agrega... Y hay varias más. La deuda histórica de los profesores. La deuda histórica de los profesores. O la mentira. Entonces, a la larga cadena de mentiras hay que agregar situaciones que... O sea, primero decir que este es el gobierno ideal de Kast. Todas las medidas, todo el listado que hizo Pancho y otras más, en realidad es exactamente lo que decían que iba a ser Kast. O Boric. Y lo ha hecho Boric. Yo creo que este es un gobierno, el mejor gobierno posible imaginar para la derecha. Porque lo que ha hecho es implementar las políticas de la derecha. Alcalde, le dije, no, Pablo, ¿cómo es eso? ¿A ver, abuelo? Sí, ciudadano, vecino. Sí, yo creo que, por ejemplo, los estados de emergencia, todo el listado que hizo Pancho, eran medidas que desde el Frente Amplio, del Partido Comunista, incluso de algún sector del socialismo democrático, se criticaba. O sea, a Piñera, a Piñera, la zanja, la famosa zanja que en realidad era falso, que la había hecho Michel Bachelet primero. Las inauguró Michel Bachelet, Kast decía que las iba a profundizar y las terminó profundizando y ampliando Gabriel Boric. Por lo tanto, prometieron cambiarlo todo y prometieron además cambiar las formas de hacer las cosas. Acuérdate que con la estatura moral con la que tenían, no iba a haber corrupción, no iban a haber pitutos, etc. Pero quiero detenerme en una situación gravísima que hemos vivido en los últimos días, que es la muerte del concripto Franco Vargas y ahora Ignacia Albornoz. Dos jovencitos, ella de 18 años y él de 19. Y ellos fallecen en una situación que, mire, los protocolos puede ser que no contemplen esas situaciones, pero el sentido común necesariamente las tiene que contemplar. O sea, no puede ser que las autoridades no se hagan cargo de lo que ocurre con unos jovencitos que están enfermos, se enferman en el curso de las prácticas que están ejecutando. Ahora, creo que aquí la responsabilidad que tienen los ministros, la ministra de Defensa, el ministro de Justicia, los dos subsecretarios, es haber llegado tarde. O sea, la ineptitud de este gobierno, que se expresa en todo el listado que dio Pancho y que vamos a agregar más cosas, se expresa de modo dramático en la situación de estas dos lamentables muertes. Yo creo que hay que exigirle al gobierno que responda, no solo al alto mando del ejército, no solo al alto mando de gendarmería, sino que a los ministerios que están a cargo, han llegado tarde, en estas dos situaciones, tardísimos. Era impresentable que se fuera el general Iturriaga y no se fuera la ministra Maya Fernández. O sea, aquí hay una responsabilidad política terrible, y este gobierno que ha querido cargarse al comandante y jefe del ejército, al director general de Carabinero, era impresentable, y finalmente la decisión política de no sacar a Iturriaga es para mantener en su puesto a Maya Fernández, así que solo complementar lo que acaban de decir. Los subsecretarios llegan tarde a todas, el subsecretario Galo, él está en comunista, llegó, no, ni siquiera subió a Putre. No, ni siquiera, no llegó a Ica. El subsecretario Gajardo ahora fue a la escuela de gendarmería y se ha metido en el tema, pero llegan tarde a todo. Y a lo que no llegan tarde es al tema de la Fundación Estrucha, los Convel, ahí sí que llegan rapidito. Ya, muchachos, comenzamos el capítulo del día de hoy. Se aprobó ley corta de ISAPRES, el salvataje al sector privado, ¿cierto? Salud privada con votos, ojo, ojo, con unos votos, pero de todo el oficialismo del Frente Amplio, salvando la salud privada y del Partido Comunista también, Eric Campos, votando a favor de la salud privada. Atrás de la ISAPRES. Ahí está, Congreso despachó ley corta de ISAPRES, proyecto de cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, cuyo plazo venció ayer domingo. Ya, ¿qué más tiene? Pónganme los votos, por favor. Ahí está. Hay un pantallazo que está más... Sí, es el Senado. ¿Quiénes votaron en contra? Karim Bianchi. El Senado. No, no, no. Es el Senado, no la Cámara de Diputados. Es solo el Senado. Pónganme la diputada. Ahí está. Esta está mejor, esta está más fácil. Ya, a ver, ¿quiénes votaron, por ejemplo, a favor... Karol Cariola. ¿A quién te lo tengo? La Presidenta de la Cámara. La Presidenta de la Cámara, Carlos Karol Cariola. Rostro de ISAPRES. Luis Cuello, Comunista. Qué lindo. Diego Ibañez. A favor de la... Diego Ibañez. A ver, muchachos. Diego Ibañez. A ver, muchachos. Esto es a favor de las ISAPRES. No se confundan. A favor de las ISAPRES. Mira, mira, mira. Gonzalo Vinter, Diego Ibañez, Erick Añanco. ¿Quién? Catalina Pérez. Catalina Pérez. Jaime Naranjo. Jaime Naranjo. Ana María Gasmurri. Ana María Gasmurri. Ana María Gasmurri. Blau Zirosevic. Ana María Gasmurri, ¿verdad? Sí. Entiéndanme bien, lo que estamos leyendo a continuación son los que votaron a favor de la salud privada, de las ISAPRES.